¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al día número 4 de la espirranta radiante solamente con clove Espirran es la definición de subir desde un rank de hasta radiante en la menor cantidad de partidas y de tiempo posible También lo que pasa en los videos pasa en el canal de Twitch en el que estamos acá con la gente hermosa que los está saludando Así que si querés entrar te voy a dejar el link en la descripción y tampoco te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video Dale me gusta y comenta cuál es tu parte favorita Vamos a darle día número 4 Bueno unas ganas de jugar Jet ¿Por qué tengo un Breach y un Cypher en Ascent? Y una Clover Uy composiciones exóticas estamos probando cosas nuevas ¿Qué pasó? Tenemos gente de A La bomba es mía Buena Casi pasa lo peor Casi pasa lo peor La peor La peor Tropeando humito Más en ascenso 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 Espero que están Pueden estar todos ahí tranquilamente Ah, ay, 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 me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, pero lo encontré y los liquidé y lo maté y le puse una Van a entrar, van a entrar, van a entrar Entró Estás baiteado ¿Mi ulti es refrescante? Un enemigo sigue en pie Baranda lurker tal vez Ah, o está guardando No sé Eh, está en la base Eh, estoy re tenso, boludo Tengo uno acá Sí, quiero matar a uno y salir Tengo uno acá Maté uno Ayuda, ayuda, Pfeiffer, vení, 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 vení Está acá Pasa uno B, pasa uno B, pasa uno B Pasa en B Repito, mirar Corredor creo 80, 80, 80, 80, seculoto, seculoto Buena Un full click derecho, amigo Prohibido mirar Este, vete Vaya, media, 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 placa Enemigos en mi La lleva la anda Comienza la cacería Derroteando, humito Oye, bomber me Tía, atrápenlo Un enemigo sigue en pie Está contado, placa Pero soy inmortal, amigo Dentro del humo No, estoy muy toro, vale Quedan 10 segundos Spike plantada Prohibido mirar Ah, se quedó en el No, no puede ser tan malo igual, eh No, amigos, horrible El Soba Se metió adentro de un humo Yo encima lo tiré re para perseguirlo No Nunca me ganó un clutch Una persona tan mala como ese tipo No, no, no Corre uno ¿Voy a pasar? ¿Te cierro? No, espera Ahí no es que No es que Un enemigo sigue en pie No, no, no No es que Está por market, vení Juega conmigo Cerra la puerta, ¿puedes? Voy a tirar un musete Vení, vení ¿Tenés spot algo? Estoy de mirado Último jugador en pie Oh, que paja Pensé que estabas mirando a corredor A ver Un enemigo sigue en pie Aquí mismo Voy a correrlo Ya está, amigo Son horribles los rivales No les voy a jugar más a la cabeza Los voy a correr Les voy a poner una a todos Se terminó el jugar estratégicamente No sirve contra esos rivales Porque no piensan Entonces les voy a jugar a la mira Y les voy a poner una a todos Tropeando humito Vente el soba Está el soba Vengan, vengan, vengan No, no, no Justo salteo, boludo Vale, salte yo No me salto el mouse Tengo tropeando humito Tengo tropeando humito Tengo tropeando humito 40 le pegue a la jet Último jugador en pie Vale, beludo Un enemigo sigue en pie Venete Llevo las 30 chat Si, llevo las 30 Cuidado side Hay dos CT Dos CT dos market Barco Amigo, me saque la pija ahí en CT Literalmente Literalmente Si no he matado a estos dos perdíamos Y que me abro yo primero Como que nunca me hubiera ido Lleamos a FI 17 meses dejando que el sub Ojalá te esté yendo bien en todo Gracias, clove La que te parió Atréate A lo que costó ganar esta mierda, amigo Por favor Parecía tan fácil Fue tan difícil Ché, se me croyó el valorant Bien Imaginá que no me cuenta la rank Si me la contó, me la contó 37 maté Ah, 34 No, 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 no Bueno, vamos otra Me gusta este mapa Nooo, se me croyó el valorant chat No sé si se doció O... No sé qué pasó realmente Estoy viendo el juego No sé si habrá popeado o no, boludo No sé si popeó Mirá, popeó Está entrando la partida What the fuck? No tenemos buena compo No tenemos soba No tenemos sentinela tampoco Está muy raro todo Si te olvidate Nos van a pasar Todas las rondas Todas las rondas Nos van a pasar por... Pasas a ella Muy dropeada Espera a vista Uno al sim Los dos, los dos Encuentra el chamber Cerrate, cerrate Ahorita me contacto Bueno Ah, qué pájaro No llego nunca el contacto Vamos para arriba Tengo Molly 110 a la reina Estamos equivocadas Arriba Nip Oye! El monstruo anda suelto Cielo, no voy por aquí Cielo, no voy por aquí Cielo Pasadí, pasadí, pasadí Scream, escream Scream Siempre quédese uno de ancla Nada No, porque van a lurker toda la partida No tenemos sentinela No tenemos sentinela ¡Uno CT! ¡Uno CT! ¡Uno CT! ¿Y ese? Chegó con el base que ha roto Y debe haber sido Dejame jugar que tengo ulti Aún no está lista Ah Prohibido mirar No sé dónde está, en el humo Van a jugar así porque no tenemos sentinela Para mí es no... Hay que parar de morirnos primero Hay que tener... Dejen avanzar un solo side En el que vayan De ultima jugada Jet, Reina y Gecko En el mismo side Juego yo en B Y jueguen ustedes puyendo Si quieren Trofeando bonito Están los tres Bueno, bueno, bueno Pérgalo, pérgalo, pérgalo Nido, creo que un Nido Dos, dos Nido Nido Las dos tienen espalda Cielo Un loco, Dios Pérgalo, uno Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Cielo Juega re bien esta Reina Boludo Me complica todos los choques Tiene una banda de... Tiene una re reacción Me está... Me está complicando Le doy mel solo Tuvo, tuvo 140 Reina, bajó de tuvo No sé qué lío Se van de B Se fueron de B Van para la Vamos a juntar con dos Que tiene un... Oye El monstruo anda suelto Culteo vos Si Come ese T Vení Tan corto Mirá boludo La... La lectura Que dije Mate al de acá Y al toque hice esto Porque lo vi al Gecko con ulti Y si jugábamos 1v1 No íbamos a perder La agarré, le cubrí Le levanté este de espalda Y sabía que este iba a comer Porque lo escuché cerquita Tiré el humo para que comiera por el humo Bumba Dropeando humito Y... Representante No No hay info de la reina todavía Podría estar lurkeando ah Puede ser Queda conmigo Le di la vandal Me va a correr Este estaba acá creo Tiene que estar... No muerto por casualidad Ah, terrible CT, CT Bueno Para la composición que tenemos No estamos nada más Tengo que... Veo una Me alzó a... Le pegó un poco la... Ahí está Viene ahí El otro botón Si, compró un chalé con unos pares ¿Eh? Cortando su visión Cortando su visión Cortando su visión Cortando su visión La va ahí par cerca No pueden ni escapar Carnavalito está plantando Revido mirar Recomplicamos que a... Pero ya moqueé O se te... Un enemigo Un enemigo fíjate en pie No pueden hacer nada amigo, literalmente no pueden hacer nada ¿Qué pasó? Chau Reina Pasó el rival para mí Me comí, me pasó el instantáneo karma Por hacer lo que hice Prohibido mirar Cortando su visión El normalito va a plantar la spike Un enemigo detectado Arriba 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 Como si nunca me hubiera ir Ah, ahora Más para arriba Chichichich Un enemigo sigue y quiere quedarse ¡Fue 34-11! ¡No se atacarán! ¡Ganan los atacantes! ¿Está donde respira, eh? 35-12, amigo Un codudo, te lo hicieron una partida de 20 rondas Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco Como el fucking goodness 35-12 35-12 No, encima miren el historial, amigo 35-12 34-21 34-18 23-14 30-21 ¡Uy! Pero ningún Yankee te va a decir No me gusta este mapa No me gusta este mapa Tiento... 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 Tengo un tiro Vaya ¡Faeda! Tiento... Tengo un tiro A-F A-F T- ¿Para, para, para?! ¡No, puto, saque el humo! ¡Ciérrense, ciérrense que viene la clove! Paja boludo, que paja, que paja, quería cerrarme piola Tiene ganar espacio con el lobo, el querido amigo Está la trampa del chamber, todos del chamber jugando en B Voy, una, dos Hay dos en B, pueden volver, pueden volver, podes volver, podes volver Está plantada para nosotros arriba Atrás, atrás, main, main Bueno, bien amigos, dos ronditas, ya estábamos clientes ¿Quieren jugar? ¡Juguemos! ¡Ya se divirtieron! ¡Es mi turno! Déjenlo morir, déjenlo morir en la clove, eh Ahí está la kill G en B Ya en B está con operator en A Cerrate, cerrate de cuerdas Tengo ulti, de ulti, pero ¡Va uno de estos! Dos, dos de cuerdas ¡Va uno de estos! 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 Mi consejo, teniendo la bomba plantada abierta en un 1 contra 1 Esperás que pinche y dejas que juegue Porque si no pasa eso, si te abrís CT estás expuesto a muchas cosas Sobre todo, no pincho la bomba, te vas a estar marcando si osdío O sea, esto es obvio gente Si estás jugando en uno contra uno y todavía no cliqueaste el C4 Y ya saben dónde estás O sea, si vos sabés dónde está el rival Y tenés que pinchar la bomba Y te ponés que el chabón está acá y la bomba está acá Antes de defusear vos vas a hacer esto Y después la defuseás Entonces no tiene sentido piquear porque él sabe dónde estás Y vos no sabés dónde está él Esperá que pinche la bomba que se está caleando Te está diciendo, hola, estoy acá, acabo de tocar la bomba Y después la jugás tranquilo Prohibido mirar Voy por ti A la izquierda creo Si matan a ese No sé dónde está, ¿está cielo? Voy a mocar el cielo Prohibido mirar Yo te baiteo acá Con un saltista Se tiró, esperan, esperan, esperan a jugar, esperan a jugar, por favor Quedan 30 parados palos La trampa Tropeando humito Un enemigo mini Pasá, pasá Está cielo, está cielo Arriba Cierra Como si nunca me hubiera ido Último jugador en pie Perdimos No es para llorar, chicos La verdad es para llorar Pasaron dos cuerdas ¿A dónde? Un enemigo Sigue en pie He ganado cosas peores, amigo Remontó un 2-10 Este speedrun Haré una partida con un loco que me troleó a propósito Voy 24-2 por algo Hay que tener mentalidad positiva Pero la concha Se dieron cuenta lo que pasó con la Sky La Sky, o sea El de acá le estaba disparando a la Sky Mientras me disparaba a mí Y no lo mató Sino que la Sky se dio vuelta y encima lo mató Juguemos Los dos Como si nunca me hubiera ido Tengo 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 Atrás Atrás Me cago en leyes, boludo En la bomba En la bomba Muere más el hijo de puta Si tú le pegás Lobo Esa fue una kill Madero Pilar el chambro Voy a voltear Ve a buscarlos Otro amigo Alcón Fuera Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Pero en los dos? Dejame ir adelante que tengo ulti Tírate una flash A ti que quiero sacar la info de ahí Nada más Popea, popea, popea Popea Prohibido mi Alcón Policidición No el humo tiene que cerrar Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Tropeando humito Tía Atrápenlo Por ahí subí a cielo ya No me di cuenta Que la bomba estaba plantada Abierta, boludo Me voy a ir a guardar el humo Para tirarlo ahí Bueno, mate Cuatro y no alcanzó Amigo No, este arranque Está recurso Chat, ya sabemos todos Voy matando 27 Y voy poniendo a 6 Dados Más que esto No puedo hacer Chat, disculpen Disculpen por no ganar Este arranque Tropeando humito Claro, no Me comí la flash De mi Sky Y no supo para dónde ir Pensé que me metí CT, boludo Me metí codo Sin querer No, bueno, terrible Dime, ¿dónde están? Jaula activada Ganan los atacantes Bueno, tercera derrota Del Spiderman, amigo NT, chat Yo lo intenté Juro que lo intenté A mí me gusta La del Valorant La del Black Market Pero El único problema Que tiene esa banda El boludo Es que No tiene sonido Cuando dispara Y a mí eso me afecta mucho A mí me gustan mucho Las bandas Que hacen rubito Cuando matás Cuando matás Y cuando disparás Pero sobre todo Cuando matás Gente B, gente B Muchos B Muchos B ¿Pasan? ¿Tienes los Razer? Los tres, los tres, los tres Derecho de vez Bueno Pobre el Breach, amigo Se combina bala Re de onda Está atrasada la Killjoy Hay dos en side Me reparecía Bueno, ché La voz francesa Y la escuela Primera y la segunda Debería con vos ¿Qué eras? ¿Las Kai? No pasa nada No te preocupes Igual Simplemente Tener en la conciencia Que Una de las únicas Tres ranked Que perdí Es más De mis últimas Veinte ranked Soy la primera Que pierdo Pero no pasa nada No te preocupes O sea Simplemente Quiero que tengas eso En la conciencia No sé cómo hacen Los streamers muy conocidos Para hacerlo Calculo que Depende del país Pero No, amigo Qué bien que disparé What the fuck Zafiro Prime Pará, todavía no Todavía no Tira flash Tira flash Tira flash Pertigo en la cima Alguien ¿Estás bien? Fuera de mi Ya me tuvieron Es mi turno Roqueando humito La tráfalo Que ha reído Ya tres Ya alguien Dos Larga Pasó de la puerta Bueno Ascendiendo uno Solo peleen las Y ver No me comete A 30 pesos Y perder Bueno Si te hace sentir mejor Yo estoy matando 30 a todas las partidas y recién maté 27 y paré 6-13. Y encima vino el chat a decirme, hola Safi, perdón. Me tocó con vos. Le dije que no pasaba nada mientras sí pasaba. No debería haber replicado. Sight. Voy a mover a la izquierda, pásale por el humo, si querés. 145, calio el compito. Buena. Gordita. ¿Qué comemos hoy? ¿Me abrieron puerta? ¿Me compro Bandali y me compran una Baki? ¿Por qué? ¿Te das jugadas de Baki? Me recién pió, boludo. Viene ahí. Marca uno. Yo siempre en dos. Spike suelta en C. Humo fuera. Bueno. Les pegué. Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, cascada. Un enemigo sigue caído. Cascada también. ¿Qué? 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 Ganan los atacantes. Estoy remeando. Como si fuera La última noche Vas Partida encontrada Yo no jalo tú Si pero a ti te jalo el pelo Ah, estoy re-tiktoker amigo ¿Qué onda? Si se pudieran casar Con un personaje de Valorant ¿Cuál y por qué? Amigo, es verdad Es durísimo ¿Ustedes entienden que Las dos partidas que perdí Las perdí en las placements Y la tercera La perdí en la pasada nada más? Acá no tienen Doble iniciador Un centinero La rey ciclo Nosotros tenemos Doble duelista Centinero Fade y Globe Estamos bien Arrancar defendiendo Es un buen aspecto Hay que ganar Pistol Echo Bui 4-0 Después agarramos Le ganamos el Bui 5-0 Snowball Efectos de ulti 6-0 Ganamos el Echo 7-0 Después perdemos 7-1 Terminamos 9-3 Y ganamos la partida 11-3 Y terminamos 3-5 Ok, 3-5 va a ser El resultado final De esta partida Chata Tienen suerte De que sea bondadoso Eww, pará Amigo, fue el remake Más rápido de la vida No pasa un segundo De tocar un remake O 3 chicos Hay que pararlo De algún modo Mira, tengo a Nacek En el equipo No pasan No, ni rompieron ¿Qué importa? ¡Ahhh! Gracias Por los bits Armando muy bien ¿Y vos, Rey? Van tripas Creo que bueno Un enemigo sigue bien Refrescante Spike, suelta en B Hay bandola acá De aquí mismo B ¿Sabes que puedo hacer Para salir de plata Si siempre que estoy a punto De subir ahora Comienzo a perder 5-7 seguidas Mira, primero que nada No jugar las promos con miedo Porque cuando uno juega Las partidas con miedo Se condiciona De pensar que Está haciendo algo distinto De lo que venía haciendo Segundo Asegurate de jugar Con una stack Con 3 personas Para que mínimo Boludo No te troleen las rankers Si no tienen con quien jugar Por favor lo digo Es que la masión Encuentro equipo Tengo un Discord Para que encuentre personas Con las que jugar Va uno de estos Iba a dejar morir Boludo Y al toque me arrepentí Lo dejaba Y me ha dado las 4 Lo destruiste Un abrazo Al lado Sigue en brazo Sigue en side Este rampa ha tocado Último jugador en cierre Medio, medio Me rompes el O No hace falta Uno más Por favor No da hue Parece Tipo De los ojos De los que no estaban En medio Soy el mejor del mundo De mis ojos Fue un Nace Normal Fue un 4K normalito No, debe No pasó En medio Lo escuché recargar Pasó, no, ya Para rampa Paso 2, 2, 2 Tengo medio Qué chucha había Cravo Cravo Estoy muy prime amigo Juega, juega Este es el speedrun Que más prime estoy Voy puto volando Chaval Último jugador en pie Spike plantada Prohibido mirar No asesinarán A mis aliados No Si esmoqueaba La ganaba No Si esmoqueaba La ganaba Amigo Hay dos ¿Qué pasó con mi pilota? ¿La vieron? Ahí está Cuarta Cuarta Ahí va No sé Me muero Oh Te pegaste a un cad Ganan los atacantes Estás pensando todo Motivado a jugar Después de verte jugar Y no me paras De poner uno Y flamearme No me digas eso Papito Inmortal 3 Ya Chat No puede ser Boludo Inmortal El 3 Dejate de joder Gracias bronce en NA Justo aquí A ver si ni tiró los humos Rompele con shock Verlo Si Pero que Genial Volamos 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 Si después el cabal Está la Jetta acá también Está el Soba Jetta y Cypher En medio Vamos a ver Vamos a Dios Cerraron la puerta ¿Ah? Me están si Voy a caer molestando Con medio Tropeando humito 60 el Soba En CT Van 3 por CT Che Lo que acaba de hacer Es el Soba Fue Rarísimo Porque básicamente Estás de espalda Y te das vuelta De la nada 60 el Soba Le hacen moqueo CT No Último jugador En pie Y ahí quedó Un enemigo Sigue en pie NT Mira boludo Tenía flash justo Blackcloth No hay nada viendo ¿Eh? Cerca el Fuego brutal Espérate Un acuerdo El tiempo ¿Dónde está? Va uno de estos Bueno Que luego subirí Para ir A ver Ahí está Ahí está Bueno Está medio Pasó Pasó Uno Yo domino perfecto El personaje Porque es obvio Que si tiró la vulnerabilidad Ellos salen del humo Y ahí les gano el timing Y no se esperan Creo que está en side Ni te molestes Refrescante Un enemigo Sigue en pie Aún no está lista Tía Atrápenlo Pasé 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 Me cortó Va uno de estos Teniendo terreno Pasé 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 Tirar la ulti con clove Voy a hacer una crítica para Riot La concha de la lora Si me van a matar Que me dé por lo menos Amigo Yo lo voy a aclarar así Si me vas a sumar una muerte A ver Al Fenix no le sumas una muerte Si me vas a sumar una muerte Mínimo dame el punto de orbe Eso está buggeado o está mal pensado Te sube una kill acá en el KDA Por morirte con la ulti Pero no te da el punto de orbe O de hecho en realidad ¿Saben qué es lo que tendría que ser? La manera de asfixiarlo No te debería contar la muerte No te debería contar la muerte Hasta que O sea No te debería contar la muerte Hasta que toques la X Si no tocas la X Te cuenta la kill Porque si no Estrola, amigo Ahí, parado Último jugador en pie Como si nunca se hubiera ido No Ya se divirtieron Último jugador en pie Es mi turno Creo que no Se muere la clave Un enemigo sigue en pie Spike plantada Dropeando humitos Aún no está lista Prohibido mirar Fácil Fácil No, buena ¿La ganaste? ¿Buena a ganar? ¿Qué buen? Si, si, si Si no le daban las balas ¿Quién corrió acá? Qué harta No Te juro La mato y la gana ¿No? La mato y la gana Prohibido mirar Ah, me lo compro los palos Gira No puedo usar eso Ganan los defensores Amasé ¿Sabes por qué no se puede comprar BP? No tengo ni la más tinta idea Por qué no compro BP Saludos Espero les sirva Espero les sirva C Está como en 270 A ver Las Saphiro descuido Jajaja Jajaja Tropeando humitos Bien Al raro Caído en a Dos Vaya Enemigo detectado en a Despergando Uno nido Vamos a cajno Vamos a cajno Vamos a cajno Por arriba y para abajo Dale viejo No conecto a nadie No pude piquearme al carajo Un enemigo sigue Sí boludo De 1 al 10, que cantidad de bueno Y poniendo que 10 Es solamente un player como Aspa Yo creo que el nivel de un tierro 2 lo tengo Podemos decir un 9 Y el 10 dejárselo 8 y medio o 9 Y el 10 se lo dejamos de los players que son diferenciados Sería muy ego, ¿entendés? Decir que soy un 10 cuando en realidad hay locos que son ultra buenos Estudolistas que son muy buenos Pero lamentablemente para ser un 10 Son muy pocos, ¿entendés? ¿Cuánto? Recargando Refrescante Tienes banda, amigo ¿Dónde lo ven? No tengo hasta en 1 Último jugador en pie Cocino en la kill ya ¿Y el soba estaba acá? ¿Estaba en alto, va? Sí, sí, sí Ahí rotaron a los dos palacros Un enemigo sigue siendo Ah, vaxito, 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 vaxito La rada ahí en el T En el T ¿Cómo no lo mate, boludo? La punta de la cabeza, re bien Mati es re bueno Ahí hay un game de traje de mierda, güey, que echó Vamos, B, esta ronda Disparece bien Mirate un jogger acá para romper las cosas Viento Mucho CT, mucho CT Tiene un open, tiene un open CT Desbox, desbox Desbox Vox Lo escuché a mis pierdas Podría haber matado a ese Romper la ult y quedaba boda, amigo Puede haber dado la vuelta Está medio la reina Tiene AP Tengo un humo Me puedo tirar el humo Arriba Buena amigo Buena reina La verdad, no curto con la idea de lo que diga mi jet Uno de uno, acá arriba Son tres Uno atrás, uno atrás 80, 80 la Viper chicos Paso solo, todas las putas rondas Estoy jugando con un PJ que tira humo, tira humo Tengo este loco Quiero un control side Nunca dalle un puto side Amigo, las pelotas llenas tengo este esparacasado Que después encima le rompe las pelotas a todo el mundo, boludo 80 la Viper Prohibido la Viper Un enemigo sigue 80, estaba en el, estaba en el Backside Menos 80, ponenla juntos que la ganan Soy ese único que tiene vida Hablense, por el amor de Dios Dos la van a perder Tengo unos recuerdos de Vietnam Va 13-21 y la va a ganar Imposible, esa ve pernunte por un 3-B-1 Esa ve pernunte por un 3-B-1 Que nadie más se opone Eso amigo Cinco kills en 25 rondas Ocho kills en 25 rondas Claro, está bien Avanzó todo, avanzó todo Ya saben Recargando Dropeando humito Estoy tallado También He oído lumière Hola Va uno de 있�os Otras, atrás Atrás Si, nos va Uy amigo, como nos pusimos las pilas Como ganamos esto, que pedazo de team Che, que bien ganar este ranking Me voy a dormir contento, boludo 200 puntos, che, creo que estoy a 3-4 rankings de radia